En primer lugar quiero traer el saludo de todos los compañeros de la Corriente Federal de Trabajadores que en el día de hoy están acompañando movimientos de empresarios nacionales en el Congreso en defensa de la producción y del trabajo consciente de la necesidad de fortalecer una alianza entre los pequeños y medianos empresarios, entre los pequeños y medianos productores y los trabajadores para salvar nuestro mercado interno, nuestros puestos de trabajo, nuestros salarios. Esta alianza no es más que la continuidad, esta maduración que ha tenido el movimiento obrero argentino que ha madurado desde abajo hacia arriba. Por eso rescato la importancia del movimiento obrero santapesino, porque esta unidad se viene gestando desde años en la lucha y en la calle, reclamando que otras organizaciones sigan ese camino de unidad. Por eso la presencia de Soña, de los compañeros de Ate, de los compañeros de distintas delegaciones regionales, estaban marcando desde un momento federal el camino de la unidad de los trabajadores por la historia que tenemos en esta provincia de la lucha sindical. Ha sido muy importante. Pero desde la Corriente Federal de Trabajadores, sumada la importancia que ha tenido la incorporación de un compañero como Piñarelli, que les mata, sumada, más de 60 organizaciones. ¿Qué es lo más? Más de 60 organizaciones sindicales que vinieron también con la conducción de Pablo Moyano y de Hugo Moyano a asumir la responsabilidad que tiene el movimiento obrero en esta hora, que es defender los intereses de los trabajadores, que es defender los intereses de nuestra patria, porque como dijimos el 25 de mayo, la patria está en peligro. y tengan la seguridad que la única esperanza es la unidad del pueblo trabajador y le vamos a exigir al resto de la vigencia que siga el camino de la unidad nacional que hemos tomado en Luján, que sumado a los movimientos sociales, a los movimientos religiosos, con la cabeza del movimiento obrero organizado, dispuesto a recuperar el futuro de la Argentina. Y tenemos la altura moral para decirle a la vigencia política de que se joder hay que conformar un gran frente nacional para terminar con la oligarquía y su proyecto de oligaridad. Y para eso estamos acá, trabajadores. Que esto no se hace con discursos en los documentos, se hace con proyectos y con movilización. Por eso esta CGT que conduce a la compañía Bolsón está haciendo esto. Porque nuestro lugar es en la calle. Es el lugar que nunca vamos a abandonar. Por eso necesitamos una nueva CGT. No vamos a esperar las próximas elecciones. Que se vayan los que están. Queremos un congreso. ¿Por qué tenemos que movilizar todos juntos? ¿Por qué tenemos que luchar? ¿Por qué tenemos que afectar a la gente? ¿Por qué tenemos que apelar a la sociedad? ¿Por qué tenemos que vender a los perros? ¿Por qué tenemos que vayan los que vengan los que vengan los que vengan los que vengan los que vengan? ¡Que vayan los que vengan! Muchas gracias, Claudio Leoni, Secretario General de la Fiscalía.